Cada mañana, ACCE, en Cabe Nadial. ¿Sí? Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor Don Pedro... Soy yo. Muy buenos días, soy el responsable del departamento de ventas del concesionario de coches de... Sí, pero mire, no quiero saber nada de... ¿Perdón? Que no quiero saber nada de... Bueno, yo quería hablar con usted porque soy un responsable donde usted compró el coche y yo quisiera hablar con usted porque me han pasado... Sí, pero que no tengo ningún interés en hablar con usted. Ya, pero déjeme terminar, señor, porque yo quiero hablar... Es que no me interesa nada de lo que... Cuando les he necesitado, no me han hecho ustedes ni puñetero caso. Entonces yo no quiero hablar nada con ustedes. Bueno, tenemos para compensarle, tenemos para compensarle porque quiero hablar con usted... Que no necesito que me compensen de nada. Bueno, simplemente... Sí, sí, está clarísimo, Don Pedro, ni siquiera quiere usted dinero. Yo, que yo a mi dinero me sobra. Me sobra el dinero, señor. Señor, Don Pedro... Disculpen un segundito, vamos a ver. Primeramente, no quiero que se sienta usted mal por el malestar que tiene con nuestro concesionario de coches. Y yo le pediría, por favor, Don Pedro, primeramente que se relaje, le pediría, por favor. No, yo estoy muy relajado. De todas maneras, discúlpeme, porque usted no tiene que ser tampoco una persona muy, digamos, muy fácil de convencer. Pues no, la verdad es que no. Yo soy una persona que voy con la verdad por delante, me gusta hablar a la gente en la cara, y cuando me engañan, me engañan una vez, dos, no. Procuro que no me engañen nunca a dormir. Pero sí le voy a decir una cosa, ya que le veo que es difícil seguir con usted porque es imposible, porque lo veo usted que tiene un carácter imposible. Es que nosotros también estamos quemados con ustedes como clientes, porque usted bien que cogió el GPS cuando se lo regalamos. No, perdón, 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 perdón. Cuando compré el coche le dije al repartidor que quería el GPS, quería el GPS y quería las esterillas. Perdón, eh, yo no he rogado nada, porque en otro concesionario que estuve, me lo ofrecieron, eh, que yo no voy mendigando por ahí nada a ningún sitio. No se confunda usted conmigo, señor. El señor cuando me lo dio, sería porque le interesaría. Vamos a ver, señor, vamos a ver. O sea, no se confunda usted conmigo. No, no, no se confunda. Yo no voy mendigando nada a nadie. Disculpe un momentito, yo no me estoy confundiendo. No se confunda, eh, si usted está confundiendo, me usted está llamando mendigo y yo no soy ningún mendigo, eh. No, no, yo no. A mí no me regaló nadie nada. Ahora, yo se lo dije al vendedor antes de comprar el coche, quiero esto, las esterillas y el GPS. Y no me lo daban, me fui a otro concesionario y me lo ofrecieron. O sea, no se confunda, señor, eh. No, no, es que yo no me estoy confundiendo, simplemente le estoy diciendo que como jefe de ventas, como jefe de ventas, yo clientes como usted, sinceramente, yo no quiero que vengan a comprarme coches. Bueno, pero si es que yo, fíjese, es que yo no sé para qué coj*** me está usted molestando. Es que el don... Yo no le estoy llamando para nada. Para decirle que, mire, tengo aquí un talón con 2.300 euros que se nos... Y mire lo que hago con él, se lo rompo de aquí, en el teléfono se lo rompo, porque soy el que manda en el concesionario. 2.300 euros. Bueno, pues el que manda aquí en el concesionario soy yo. Y ahora otra cosa, cuando vaya usted a cambiar el aceite al coche a cualquier concesionario, le voy a echar agua. Me parece muy bien, ¿vale? Le paso un momentito con el que le vendió el coche. No, 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 no te voy a... Sí, le paso. No me da la gana hablar con nadie. Papá. ¿Qué? Felicidades, es una broma. Me cago en la leche. Me cago en la leche que te han cao. Y que a ti no te la iba a nadar, ¿eh? La madre que te parió. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué? Felicidades, soy Isidro Montalvo del programa 3T de Cadena Días. Pero... ¿Qué pasa, Pedro? Pero que estás quemado, que tenía aquí un talón. Y que a ti no se la iba a nadar. Pero, Pedro, me dice tu hija, a mi padre no se la colocas. ¿Por qué no? Digo, bueno, vamos a intentarlo. Pero tenía yo aquí un cheque con 2.500 euros y es que dice que está sobrado. Sí, me sobra dinero, sí. Bueno, que sepas que es de parte de tu hija con todo el cariño que te hacemos esta broma de Vanessa, ¿eh? Y que felicidades por ese cumpleaños y que qué bonito la niña que tenga el detalle este. Vale, muchas gracias. Pedro, un feliz día y a disfrutar el coche. Gracias. Anda, que te regalamos las esterillas. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós. Muchas gracias, gracias Vanessa. Como sigas así voy a pedir el teléfono. Venga. Venga. Un besote. Chao, bonita. ¡Chao! 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 Con Javier Cárdenas En Cadena Días Con Javier Cárdenas Dígame. Buenos días. Buenos días. He estado escuchando en prensa, digo, y leyendo en prensa que venden ustedes unos pisos. Ajá. Sí, sí. ¿Estos pisos son nuevos o son ya de segunda mano? No, son nuevos. Bien, quisiera información de estos pisos. Ajá. Pues hay de uno y de dos dormitorios. Bien. ¿Y estos pisos ustedes tienen también financiera o solamente lo hacen ustedes por ajá? No tienen préstamo hipotecario. Es decir, que hay que ir con la gallina y a vender y a comprarlo, ¿no? Sí. Bien. ¿Y esto para verlos, cuándo podemos verlos? Pues pueden ustedes ir a la oficina de información y en horario de 11 a 2 y de 4 a 6. Y en esa oficina donde dice usted existe alguien allí que nos pueda reinformar y enseñar el piso. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Cómo son los pisos, señora? De uno y dos dormitorios. ¿Y qué tal son desde su punto de vista? Pues bueno. ¿Es usted rapera? Pues no, no soy rapera. Es que soy cantante de rap. Ah, bueno. Estoy aquí, que he ganado con un disco que acabo de sacar. ¿Conoce usted los Frenkand? No. Bueno, somos un grupo de rap y hemos vendido casi 16.000 millones en cosa de dos meses. Sí. Y entonces estamos de enhorabuena y queremos comprar por esta zona. ¿Tienen locales también, verdad? No. ¿No tienen locales? No. Vaya, hombre. Me hace falta un local para ensayar. Pues no, locales no hay. ¿Y las plazas de garaje se pueden comprar alguna? Es que yo tengo limusín y entonces para juntar dos o tres. Pues no. Tampoco, ¿no? Cada piso lleva su plaza de garaje. Ah, que es cada uno. Esto está, me ha dicho, justamente en Coronales, ¿verdad? Sí. Vale, estoy a ir a verlo. A ir a verlo. Pues muy bien, señora. Me gusta mucho cómo me lo ha usted vendido. De acuerdo. ¿Cómo está la cosa? ¿Se venden pisos o no? Sí. Se están vendiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le voy a hacer un... Le voy a poner la sintonía de antes y le voy a cantar solamente un estribillo pequeño mío de mi canción. Es que no le puedo atender. Estoy en una oficina. No se preocupe, son solamente 30 segundos, pero para que vea usted cómo es la presentación del disco. Me conocerá usted en la tele, posiblemente porque salimos esta noche. ¿Y dónde estás, corazón, cantando? Mire, esta es la canción. Atrévete. Atrévete a comprar un piso. Atrévete. Atrévete a mirar una o dos habitaciones. Nada al corriente. Conjunto sidencial. Conjunto, conjunto, conjunto residencial. Y agua de aquí. Y ya está. ¿Le ha gustado? Bueno. Bueno, más o menos. Se puede mejorar, ¿verdad? Sí. Hemos vendido mucho, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues sí. Es lo que hay. De acuerdo. ¿No tendrá tiempo para tomar una cervecita conmigo? No, no, de verdad. Gracias. Vale, no pasa nada. Un beso, cariño. Adiós. Con Javier Cárdenas. En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. Buenos días. He estado escuchando en prensa, digo, y leyendo en prensa, que venden ustedes unos pisos. Ajá. Sí, sí. ¿Estos pisos son nuevos o son ya de segunda mano? No, son nuevos. Bien. ¿Quisiera información de estos pisos? Ajá. Pues hay de uno y de dos dormitorios. Bien. Y estos pisos, ¿ustedes tienen también financiera o solamente lo hacen ustedes por ajá? No tienen préstamo hipotecario. Es decir que hay que ir con la gallina y a vender y a comprarlo, ¿no? Sí. Y esto para verlos, ¿cuándo podemos verlos? Pues pueden ustedes ir a la oficina de información y en horario de 11 a 2 y de 4 a 6. Y en esa oficina donde dice usted, ¿existe alguien allí que nos pueda informar y enseñar el piso? Sí, sí, sí. Ajá. Sí. ¿Cómo son los pisos, señora? De uno y dos dormitorios. ¿Y qué tal son desde su punto de vista? Pues bueno. ¿Es usted rapera? Pues no, no soy rapera. Es que soy cantante de rap. Ah, bueno. Estoy aquí, que he ganado con un disco que acabo de sacar. ¿Conoce usted los Frenkand? No. Bueno, somos un grupo de rap y hemos vendido casi 16.000 millones en cosa de dos meses. Sí. Y entonces estamos de enhorabuena y queremos comprar por esta zona. ¿Tienen locales también, verdad? No. ¿No tienen locales? No. Vaya, hombre. Hace falta un local para ensayar. Pues no, locales no hay. ¿Y las plazas de garaje se pueden comprar alguna? Es que yo tengo limusín y entonces para juntar dos o tres. Pues no. Tampoco, ¿no? No. Son todos. Cada piso lleva su plaza de garaje. Ah, que es cada uno. Esto está, me ha dicho, justamente en Coronales, ¿verdad? Sí. Vale, esto. Mira a verlo. Mira a verlo. Pues muy bien, señora. Me gusta mucho cómo me lo ha usted vendido. De acuerdo. ¿Cómo está la cosa? ¿Se venden pisos o no? Sí. Se están vendiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le voy a poner la sintonía de antes y le voy a cantar solamente un estribillo pequeño mío de mi canción. Es que no le puedo atender. Estoy en una oficina. No se preocupe, son solamente 30 segundos, pero para que vea usted cómo es la presentación del disco. Me conocerá usted en la tele, posiblemente, porque salimos esta noche. ¿Y dónde estás, corazón, cantando? Mire, esta es la canción. Atrévete, atrévete a comprar un piso. Atrévete. Atrévete a mirar una o dos habitaciones. Nada corriente, conjunto asistencial, conjunto, conjunto, conjunto residencial. Y ahora aquí. Y ya está. ¿Le ha gustado? Bueno. Bueno, más o menos. Se puede mejorar, ¿verdad? Sí. Hemos vendido mucho, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues sí. Es lo que hay. De acuerdo. No tendrá tiempo para tomarse una cervecita conmigo. No, no, de verdad, gracias. Vale, no pasa nada. Un beso, cariño. Adiós. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas.